Muy buenas noches, Capitán Álvaro Farfán, Delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca. Debido a la presencia de algunas tormentas eléctricas en diferentes zonas del Departamento de Cundinamarca, en la tarde de hoy, en jurisdicción del municipio de Pacha, se presenta una emergencia debido a la caída de un rayo que genera afectación sobre algunos trabajadores que venían desarrollando algunas labores de placa huella, esto entre el municipio de Pacho y Zupatá. Al momento tenemos el saldo de dos víctimas fatales y cuatro personas lesionadas, las cuales fueron valoradas y remitidas a los diferentes centros asistenciales.